Así es señores, oye fíjense que el día de hoy tenemos una invitación, una invitación de 5 estrellas Así es que si usted le hace a tocar el acordeón, le gusta tocar las teclas como quien dice Pero no las teclas de aquellas, las teclas del acordeón Pues bueno, tenemos una invitación, tenemos una invitación con ustedes Para que se suscriban a lo que viene siendo duelo de acordeones El día de hoy estaremos recibiendo llamadas al 686-293-289-3248 Otra vez, 686-289-3248 o un mensaje de Whatsapp Si usted quiere escribir, pues bueno, el premio es lo más importante Un curso de 6 meses en la mejor escuela de acordeón de aquí de Mexicali Muy sencillo, comunícate con nosotros o a la página de Facebook Recuerda, duelo de acordeones lo vas a poder encontrar solamente aquí en 3Grupero Pero bueno señores, tenemos más información, más música por el otro, el otro, el otro lado del estudio Con mi queridísimo Cholo, venga